hola a todos vamos ya con la parte final de que al final se ha largado bastante para que todo lo visamos detalladamente de nuestro file vamos a la pestaña render este es un render que acabo de hacer con el shader por defecto está tocando un shader ahora para que veáis como queda y tener ya los valores y no tener que estar haciendo tweaking aunque lo vamos a hacer ahora vamos al contes de materiales este es el que acabo de hacer este es el que tenemos por defecto lo que vamos a hacer lo primero es bajar el reflexión del suelo que está muy alto vamos a hacer render trabaja el hierro para que no sea tan efectivo mi suelo para que esto vaya más rápido mejor que pasa un poco 2 si no tengo directamente el refleja la efectividad y ya está voy a dejar así voy a bajar un poco de reflectivity pero un poco el ron es así dejamos vamos a irnos al frame 15 no tengo cachado con lo cual bueno tengo simular porque tengo el ram pero sería que lo tuviésemos cacheado para para ir al render espero que esto nos quede pillado ahora parece que está calculando vamos a ver si tarda veo si veo que tarda la pausa perfecto vale este es el saber que tenemos por defecto a esto para empezar le faltaría chicha en cuanto a densidad por eso el primer parámetro que tenemos en nuestro shader es el density scale density scale lo voy a hacer y subirlo por ejemplo un valor de 10 si luego veo que es mucho pues lo bajo para los de 10 ya me va a dar mucho más mucho más volumen y mucho más en un aspecto mucho más acorde a lo que busco quizás 8 sea demasiado o sea bien sea demasiado de ponerlo a 7 por ejemplo 7 el color del humo el mismo color lo puedo en vez de dejarlo en gris hacerlo casi negro por ejemplo ahí lo voy a dejar ahí vale ya está parte de chicha en cuanto a densidad aparte de chicha en cuanto a la densidad le falta chicha en cuanto a viveza este fuego está muerto con lo cual lo primero que necesitaría es variar el intensity es que subirlo muchísimo más por ejemplo un valor bastante elevado 70 es un valor ya mucho más acorde a un fuego vivo ahora es exagerado pero no pasa nada porque esto lo ajustaremos de esto al fin y al cabo son multiplicadores de sintesis de skate si nos ponemos encima nos dice es que es que es de face emisión de sitios this is multiplied with fight es difícil varios es decir el valor del fight intensity es el que va a multiplicar a este intensity skate por lo cual luego tocaremos el fight intensity y esto ya quedará más como buscamos pero si queremos un fire así de vivo pues esto no nos valdría el temperatura es que lo voy a dejar a uno porque también actúa como multiplicador y lo que quiero es controlarlo directamente desde el fight empera tu film o sea que lo voy a dejar a uno para que sea este campo de aquí el fight empera tu film el que marque este estos colores que acabáis de que veis que ya no que ya no tenemos para el siguiente el color no tenemos varias opciones bien podemos utilizar ese el physical body sería una opción y yo lo utilizo muchas veces o bien podríamos tener que utilizar directamente una color ramp y elegir nosotros qué rampa queremos utilizar recordáis que antes he copiado en los valores de mi rama de visualización por muchas veces lo que vamos a pegar la que veis valios ya tengo mi rama de visualización aquí ajustó a cota un poquito en los valores base muy mínimo en función de vaya necesitando vamos a ver si esta carga vale lo que hago lo primero es este valor lo voy a hacer un poquito más oscuro voy a tener un poquito más cerca lo hace un poquito más oscuro vamos a dejarlo por ejemplo ahí o incluso un poquito más ahí y esto les dio un aspecto mucho más naranja no tan no tan amarillo voy a dejar por ejemplo y un valor navajita voy a colocar algún valor más aquí un poquito menos naranja ahí estaría bien y con esto voy a un poco oscurecer este valor vale luego seguramente tenga que hacer clicking esto yo voy a ajustar un poquito más el input range mínimo el mínimo y el máximo voy a subir este voy a bajar el mínimo no sea pero voy a subir un pelín y el máximo lo voy a subir hasta cero punto por ejemplo 7 vamos a ver si ya aprovechó más estos colores ya tengo podría seguir tocando estos valores de máximo y mínimo en función de esa rampa voy a dejarlo a 1.7 como lo tenía vale esto sigue teniendo mucha viveza pero no todavía sigo sin lograr lo que yo busco el siguiente que tocaría es la pestaña smoke field este smoke field es donde controlo mi densidad de humo básicamente y puedo utilizar igual una look up ram para una rampa para decirle para mapear los valores de densidad podía puedo ajustarlos decirle donde tenga donde tenía antes un valor de cero ahora tengo un valor de 05 y con esto puedo ganar lugar en los valores de densidad para terminar de dar forma a mí a mí no puedo hacer una rampa un poco así así más o menos monolotic cubic o como queráis si no queréis lineal monolotic monotonic que siempre me sale mal monotone cubic vale aquí ya ajustaría mis valores de densidad a nuevos valores de entrada y salida vale por un lado tengo los valores de input y por otro los valores de output que es donde tenía antes 0 1 ahora voy a tener 0.2 con eso agrado un poco más los valores de densidad lo mismo para el fire intensity y el fire temperature field en el fire intensity field lo que voy a hacer es también como decíamos el feed range ajustar un poco el rango me parece que en la simulación final tengo 1.3 no lo sé seguro creo que sí vamos a ver cómo queda esto con este nuevo mapeo vale sí lo voy a dejar así y el campo más importante el fire temperature field aquí es donde voy a terminar de dar el aspecto lo que yo quiero tener de mi fire porque tendré zonas en las que no haya prácticamente dijésemos temperatura y otras donde quiera mucha temperatura eso lo logro la manera de lograrlo correctamente es con la con la rampa lo menos con fit de un rey un filtro es igual que en mape el en la pestaña general hice aquí un ajuste del input min y max aquí también puedo remapear los valores de entrada y de salida poder remapear los valores de entrada como estaba 1.7 el valor de salida dejó 0.1 y la parte clave aquí es la rampa vamos a hacer una rampa y ya esto lo que lo que buscaré es hacer una rampa pues irregular con picos como de montaña de unas zonas más otras zonas menos de hecho tengo esta rampa hecha aquí voy a copiar los valores que tengo en esta rampa copiar para meter y veis varios esta rampa y esto ya fijaros como el cambio que me da solo ajustando los valores en forma de como de montañitas unos valores más bajos otros valores más altos puedo ir generando esas zonas como más opacas zonas más menos opacas de mi de mi file hasta que consiga un look que me gusta esto ya sería seguir ajustando la rampa seguir ajustando estos valores de input mínimo y máximo ajustar mi rampa valores por ejemplo voy a copiar esta rampa que tengo de aquí a ver cuál me gusta más copy para meter y en esta voy a empezar un page varios este es un poquito más anaranjado pero bueno vamos a dejarle que termine la calidad del mantra no nos que sea muy alto pero ya tenemos un fuego bastante bastante decente y el movimiento no vamos a poder ver el movimiento porque no tengo cacheado y no puedo hacer emprender ahora para que lo veamos pero el movimiento es bastante interesante tengo por ahí algún vídeo subido de previo al tutorial con mis lenguas de fuego con ese disturbance que ha roto los patrones con todos los valores que hemos seguido viendo durante todos estos tutoriales o sea que vamos a esperar a que acabe el render o vamos podríamos haber hecho un render line directamente con shift y hacéis un cuadradito hacéis un render y solo la zona que queráis y nos ahorramos toda esa parte del fondo del del escenario vale bueno espero que os haya gustado mientras que termino de despedirme espero que bueno esto es complemento a un artículo que saldrá de la revista renderado espero que os guste el artículo y os haya gustado todo este repaso por todo lo que es el nuevo workflow por judin 17 de cómo crear realistic file y todo lo que es saving todo lo que es todas las pestañas de simulación cómo funciona espero que os haya gustado como me ha gustado hacer los vídeos un saludo hasta luego